Si pudieras hacer teatro en Londres o Nueva York. En Nueva York. París o Berlín. Berlín. Buenos Aires o Bogotá. Buenos Aires. Directores de Clan Donnellan o Thomas Ustermeyer. Donnellan. Pandur o Bob Wilson. Wilson. Autores, Calderón o López. Me matas, Calderón. Brecht o Ibsen. Brecht. Y si pudieras, ¿te tomarías un café con Maquiavelo o con Ana Bolena? Bolena. Martín Lutero o Rasputín. Lutero. Napoleón o Nerón. Nerón.